hola hola buenas tardes mi gente hermosa gracias por permanecer siempre fiel en esta su casa mi espacio blogs el profe martín ya de vuelta aquí este año 2023 renovado lleno de energía lleno de bendiciones esperando que este mismo año 23 sea de éxito para todo el mundo en general me tomé unas merecidas vacaciones fuera de la plataforma alejado más o menos un mes será pero miren ya estamos de vuelta renovados con todas las ganas para echarle a los directos traigo material fresquecito directamente desde las tierras que me vieron nacer de mis orígenes arroyo grande municipio de kutzamala de pinzón guerrero para todos ustedes no se pierdan algunas imágenes que tomé por allá que les van a encantar estoy seguro y si no pues bueno sigo echándole ganas a que sea para ustedes algo divertido lo que les presente y pues bueno estamos de vuelta seas bienvenido a este canal mi espacio blogs el profesor martín para servirte siempre un amigo un placer un gusto saludarte como siempre ya te extrañaba y sin más nos vemos pronto y todo chau chau yo a que el sueldo pero es que la casa